¡A la resistencia! 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 Hacíamos una llamada a la resistencia permanente, a la resistencia contundente, a la resistencia cívica y pacífica, que es lo que hoy se está produciendo aquí una vez más. No sé. Tírate para llegar. Está, está cortado. ¡Venga! ¡A grabar ahora lo que queréis, hijos de puta! ¡A grabar ahora lo que queréis! ¡A la resistencia! 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 ¡ ¡Venga, los escritores! ¡Vamos a apagarlos! ¡Vamos a apagarlos! ¡Vamos a apagarlos!